Queremos medir el compromiso de nuestra familia Poli con el autocuidado y la protección a la vida con una simple pregunta ¿Qué haces para estar seguro? Y esto fue lo que pasó Como colaborador de la institución, uso todos mis elementos de protección personal, ya que cuido mi cuerpo y soy responsable con mi profesión Gafas Guantes Audífonos Botas Construyendo juntos una cultura de autocuidado y prevención al servicio de la vida Me cuido porque mi familia me espera Politécnico Gran Colombiano